Hola pareja, soy Damaris de bodas.com.mx y en el video de hoy vamos a responder una pregunta que seguramente muchos se han hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión libre o el concubinato? Quédense a ver este video que hoy vamos a resolver todas sus dudas. Antes de empezar, les recuerdo que se suscriban al canal, no lo duden más y háganlo. ¿Matrimonio o la unión libre y concubinato? Esa es la pregunta que a muchos nos pasa cuando estamos pensando en dar un paso más en nuestras relaciones o simplemente por la curiosidad del futuro. Lo primero que vamos a dejar claro es que hablaremos de conceptos legales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tanto una opción como la otra tienen el mismo valor sentimental y que cada pareja puede decidir entre una u otra alternativa al formalizar su relación sin que ninguna de las dos signifique más o menos. Antes de empezar, queremos hacer una breve pausa para explicar qué es una carta de concubinato. Se trata de una figura jurídica necesaria para las uniones libres, cuyo objetivo es la validación de los derechos que se adquieren en virtud del concubinato. Aunque pueda sonar a juego de palabras de los hermanos Max, es mucho más sencillo. Derechos como la alimentación, derechos sucesorios, visitas a centros penitenciarios o derechos relacionados con la seguridad social. Hecha esta aclaración, ahora sí vamos a ver la diferencia que hay entre ambas alternativas. Lo primero que debemos saber es que el matrimonio es una figura jurídica por la cual el estado civil de los cónyuges cambia de soltero a casados y se rige por un contrato de común acuerdo. En el caso de las uniones libres, el estado civil no cambia. Por lo relativo al reconocimiento ante la ley, en el caso de un matrimonio se crea el parentesco por afinidad, o dicho de otra manera, es la forma legal de crear una familia. En el caso de la unión libre, no se crea dicho parentesco. Aunque parezca redundante, el concubinato es la unión libre entre dos personas. ¿Y qué requisitos son necesarios para validar estas uniones? En el caso del matrimonio, tan solo será necesario presentar un acta de matrimonio, mientras que para una unión libre será necesario que hayan transcurrido mínimo dos años de la relación o haber tenido algún hijo en común. En este apartado, es importante recordar que en cualquiera de los casos, las uniones entre personas del mismo sexo, depende de la entidad federativa de donde se viva. A nivel económico, las parejas que se casan automáticamente, se les regula su tipo de régimen económico. ¿Qué significa esto? Que podrán elegir entre dos diferentes sistemas de régimen patrimonial. En cambio, en las uniones libres, no existe dicha regulación. Respecto a los hijos, en el caso de la unión libre, los concubinos están obligados a ayudar y contribuir de manera equitativa en el cuidado y la educación de los hijos. Ahora vamos a hablar de aspectos importantes que hay que tener en cuenta a nivel económico. En caso de la separación o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la pareja. ¿Y qué pasa en el caso del divorcio? ¿Hay pensión compensatoria? En el caso de las uniones libres, esta condición no se establece automáticamente. Y es que la terminación o cesación de la vida en común no origina derecho o reclamación a ninguna de las partes. Y en el caso de defunción, aquí sí vemos una pequeña diferencia respecto a lo anterior. En el caso de que la unión libre se prolongue hasta la muerte de uno de sus miembros, el miembro sobreviviente tendrá derecho a heredar en la misma proporción y condiciones que un cónyuge de un matrimonio. La única condición es que hayan vivido por más de 5 años como pareja estable o que tengan un hijo en común. Como pueden ver, hay varias diferencias entre un matrimonio y la unión libre y concubinato, a nivel burocrático y legal. Lo que no cambia es las ganas de compartir de todas las parejas, porque como ya les hemos dicho antes, una boda no son papeles. Una boda es alegría, fiesta, amor y felicidad. Yo me despido por hoy, un abrazo y que sean muchas bodas más y uniones libres. ¡Hasta luego!